Vamos a México porque dicen algunos, el hijo de una es el hijo de todas, es el mensaje de solidaridad de las madres de los niños del Colegio Montessori Matatena de Ciudad de México, que se manifestaron contra lo que consideran ineficiencias en el Ministerio Público. Aseguran que el caso de cinco menores que presuntamente fueron violentados sexualmente en esa institución, no ha podido avanzar por fallas judiciales. Sostienen que la ley mexicana no facilita que los niños o sus padres denuncien los abusos que se presentan en las instituciones educativas. Elena Lozano nos cuenta más desde la capital mexicana. Playeras blancas, globos y pancartas en mano. Así se manifestaron los padres de los niños presuntamente abusados sexualmente en el Colegio Montessori Matatena. Salieron a las calles para exigirle al gobierno mexicano que se investigue a fondo y se haga justicia, pero sobre todo que se respeten y protejan los derechos de los niños. ¿Qué futuro vamos a tener como país si estos niños no son protegidos, si no les damos voz? Desde diciembre presentaron una denuncia penal en contra del esposo de la dueña del plantel, quien se alega es el presunto agresor. Y actualmente se ha pedido que se amplíe en contra de la directora del colegio y las maestras por presunta complicidad. Cinco menores han declarado violación y abuso sexual. Esta semana autoridades del colegio a través de sus cuentas en redes sociales que ya no están activas, aseguraron que en su momento dirán quién y por qué se filtró la información acerca del presunto abuso sexual. El abogado del presunto agresor que acudió a la fiscalía que investigue el caso, recalcó que no hay indicio alguno de un presunto abuso sexual. No ha habido ningún estudio que refleje que los niños hayan sido abusados, porque no están afectados ni física ni mentalmente. Una versión que los padres encuentran insultante y aseguran que es completamente falsa, ya que de la propia voz de sus hijos escucharon lo sucedido. Además llegaba a la casa diciendo, fulanito me tocó la c***, yo le toqué la c*** a su tanita y se bajó el pantalón y entonces ahí fue cuando yo lo empecé a interrogar. Y mientras esclarece el caso, padres de otros niños presuntamente abusados sexualmente y otros desaparecidos, también han decidido alzar la voz para pedir justicia para sus hijos. La próxima semana se tendrá respuesta de la denuncia penal presentada en diciembre pasado y a partir de entonces el abogado que representa a los padres de los niños Montessori llevará a cabo la siguiente acción. En Ciudad de México, Elena Lozano, Noticias Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.